como todo en la vida disciplina si usted quiere no sé tener un cuerpo esbelto estar bien en sus niveles de peso grasa corporal todo eso pues requiere hacer ejercicio necesita disciplina para el ejercicio necesita disciplina para la alimentación necesita disciplina si usted quiere estudiar un idioma aprender otro idioma necesita disciplina para estudiar ese idioma para conectarse a las clases para asistir a clases para hacer las tareas si usted quiere tener una una o sea lo que usted quiera hacer requiere disciplina así es sencillo entonces hemos tratado bueno en cuanto a la disciplina miren esto es independiente de tu estado de ánimo la disciplina es lo que te hace hacer las cosas tengas o no tengas ánimo es más eso es disciplina pero esa disciplina va conectada con un pongámoslo aquí en otro color en este azul motivo de acción entonces esa es la famosa la famosa motivación la motivación la motivación te la da tener un motivo un propósito un deseo claro ¿sí? entonces ¿cuál es el tuyo? no es que no tengas ganas es que te falta un motivo de acción la gente que renuncia que tira la toalla que baja la guardia es porque no tiene una meta clara clara Gracias por ver el video